Wendy, ¿tienes ya la miniatura para el vídeo de hoy? Es que lo estamos, Rubén y yo prácticamente termino. ¿Wendy? ¿Wendy? ¿Hola? ¿Hello? ¿Hola? ¿Wei? ¿Qué ha pasado? ¡Que se ha agotado la pila de litio! Pero, ¿esto cómo puede ser? De verdad que... Voy a tener que cambiar la pila de litio de este móvil. Esto es tremendo. Chilenos, bolivianos, argentinos, protagonistas del triángulo del litio. ¿Me podéis enviar un poquito de litio para recuperar el móvil y poder terminar la miniatura de hoy con Wendy? En lo que nos llega el litio de alguna amiga o amigo de Medusas Negras de este canal Estrategias de Inversión. Hoy les hablo del litio. Un litio que es un metal altamente reactivo. Un metal altamente reactivo que se utiliza fundamentalmente en baterías recargables. Baterías recargables para el móvil, para vehículos eléctricos, para portátiles, para productos electrónicos y también, como no, para el almacenamiento en la red. Tengan en cuenta este guarismo. El 71% del litio de todo el mundo se utiliza para baterías de todo tipo. ¿Y por qué? Porque sus ventajas que hoy vamos a descubrir son muchas con respecto a cualquier otro material. A saber, las baterías de litio pueden almacenar más cantidad de energía. Son más pequeñas, más ligeras, más duraderas que las convencionales cargadas con plomo ácido. Por cierto, su durabilidad, su vida, dos veces superior a las de plomo ácido. Javier, ¿las de plomo ácido cuáles son? Pues las que hemos estado utilizando hasta los años 90. De hecho, los descubridores, los inventores, los que la energía de litio la capturaron para convertirla en toda esta energía que les estoy contando, obtuvieron el premio Nobel de Química en el año 2019. Sin duda, todas estas características han convertido a este elemento, a este material ligero, al litio, en indispensable. ¿Para qué? Para los coches eléctricos, para las baterías de los coches eléctricos y, consecuentemente, para la transición energética. Es tan importante este elemento que en la década 2010-2021 su extracción ha crecido potencialmente un 72%. Es más, quédense con el siguiente dato que les pondrá a los pelos no como escarpias, sino como litio. Año 2021, la demanda de litio supera la oferta. Eso hace que el precio se dispare un 437%. A día de hoy, en el mercado encontramos tonelada de litio, 476.500 juanitos o yuanes, si nos está viendo desde China. En dólares, ¿cuánto es? 70.500, busquen, paridad euro-dólar, 70.500 dólares o euros. Precios que no han echado para atrás ni mucho menos a la industria automovilística que sigue apostando por el litio para la fabricación de esos automóviles y las baterías de los mismos. ¿A qué no me creen? Bien, vean estos datos publicados por Bloomberg. Dice que dos de cada tres coches serán eléctricos en el año 2040. Así, la venta de vehículos eléctricos podría pasar de 3 millones de unidades en el 2020 a 66 millones en el 2040, en el 2040, siendo China y Europa los territorios con mayor demanda. Javier, y con estos precios y estas proyecciones, se lo vas a preguntar ahora a los expertos de Broker y Geck, ¿se puede seguir pensando en este planteamiento y que se va a conseguir? Pues sí, ¿sí? Hay litio suficiente no solo para estas proyecciones, sino para terminar con la transición energética y, por si fuera poco, para seguir hacia adelante. ¿Y dónde está el litio? ¿Y cómo y en qué forma se nos presenta en el planeta Tierra? Vamos por las formas, ya lo están viendo. Formas, por ejemplo, en salares como los de Bolivia, pegmatitas, granitos, formas arcillosas y en muchas más maneras. Nosotros ahora nos fijamos en los países, el mencionado triángulo del oro blanco, el del litio, Argentina, Bolivia y Chile, al que he acudido para mejorar mi móvil. Este triángulo del oro blanco acapara el 60% del litio mundial. Es tal su fuerza que estos países, sus gobiernos, se están planteando una OPEP, al estilo del que la Organización del Petróleo tiene montada. Una OPEP que cuenta ya con alguien que no va muy lejos, que va a la zaga de estos tres países, los Estados Unidos Mexicanos. Y es que AMLO, su presidente, Manuel López Obrador, ha nacionalizado recientemente el litio y lo ha hecho titulándolo Patrimonio de la Nación, diciendo que es para el bien del pueblo, para el bien de los mexicanos y para aprovechar este increchento que está viviendo el litio. Sin embargo, por cierto, los mayores productores de este mineral no son los mismos. Aquí tenemos en cabeza a Australia, seguida de Chile, China y Argentina. Ya lo ven en este gráfico clarificado. Estarán de acuerdo conmigo que este oro blanco, el litio, se ha convertido en indispensable para la transición energética, pero sus características mejoran cualquier material o elemento anterior a él. Por ejemplo, el móvil, sigo esperando el litio, del triángulo del oro blanco, es mucho más liviano gracias al litio. Triángulo del oro blanco que se beneficia fundamentalmente, volvemos a repetir, Bolivia, Argentina y Chile. Pero hace un momento, a la hora de hablar de rentabilidad, producción y verdadero beneficio del litio, se ha quedado Bolivia descolgada. ¿Por qué? ¿Cómo es posible si el propio Evo Morales dijo? Bolivia marcaría el precio del litio en el mercado. ¿Cómo es posible, Javier, si acabáis de presentarnos un vídeo, Bolivia, el gran milagro, que tiene más de 250.000 reproducciones? Y ahora dices que Bolivia con el litio... Lo explicaremos. No será a la vuelta de la publicidad, sino a la vuelta del verano. En septiembre, especial litio en Medusas Negras.